Hola, soy Iván Sánchez y voy a interpretar al personaje Kiko en la serie Amares para Siempre. Y bueno, tiene un pasado un poco turbio que iréis viendo y descubriendo. Y va a tener trama con Benigna, con Lorente. Y bueno, ya veremos si se llevan bien o mal. Ya lo iréis descubriendo. Espero que os guste. Un saludo.